Sí, por suerte, volvemos con las peñas abiertas. Esta es la primera del año, pero la vigésima en número de orden y estamos muy contentos de poder volver a hacerlas porque es una apuesta difícil. Pero bueno, lo vamos a hacer el sábado 14 a las 21.30 horas en Bomberos y te cuento quiénes van a actuar. Sí, por favor. Va a estar el grupo de pre-infantiles y de adultos 1 de la Peña Estampas Nativas, el ballet Integrarte y después van a cantar Nancy Palavecino, que es una alumna de la Peña, Nancy Guas, Don Carlos Colombo y el cierre va a ser de Toto Hidalgo. ¿Se pueden reservar las entradas anticipadas, mesas y demás? Lo que les gusta a la gente del ambiente, por ahí tener la tranquilidad. Y las entradas, te cuento, que las entradas anticipadas se venden acá en el local de Pellegrini 1064, jueves y viernes de 18 a 22 horas. También las mesas están a la venta acá en esos mismos días y horarios. Después el Javier Macías Seguros, Remedio de Escalada 1466 y Librería Center, Rivadavia 1666. Así que toda la posibilidad de poder pasar una noche en familia seguramente y con la danza y el canto folclórico. Tiene toda la posibilidad de pasar una noche amena a los que les gusta el folclore, de estar en familia, que es lo que buscamos. Y te cuento que en esta oportunidad la cantina va a estar a cargo de la gente de Bragado Ayuda, que hacen una tarea tan noble y la cantina la van a atender ellos, así que le pedimos a la gente que también colabore con la gente de Bragado Ayuda. ¡Gracias!